Aleluya, mi alma te adora, Señor, aleluya, gloria, gloria, gloria al que vive para siempre, aleluya, pedimos excusa por la interrupción, bendito sea el Señor, aleluya, oh gloria al que vive para siempre, bendito Dios, santo está el Señor, aleluya, aleluya, oh gloria, 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 mi alma te adora, mi alma te bendice, Señor, aleluya, 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 estamos bien, oh gloria al Señor, pedimos disculpas, hemos tenido uno que otros, bendito Dios, intervenciones, pero Dios ha sido bueno, mi alma te adora, Señor, aleluya, y como decía, que cuando andamos sin esa visión, andamos descontrolados, aleluya, por eso es bien importante que nosotros vivamos en una sumisión en lo que es la palabra del Señor, amados hermanos, la palabra del Señor es viva y es eficaz, es la que nos va a ayudar a no errar en tiempo de angustia, sabían ustedes que el enemigo está tomando mucha ventana en este tiempo, en donde muchas personas no están pudiendo llegar a tener un consejo directo de lo que es la palabra del Señor, aleluya, y que quizás ellos no tienen una dependencia total en cuanto a ellos mismos buscar la presencia de Dios, y en mis oraciones he orado al Señor para que todas las personas que no han tenido esa dependencia, que no han tenido ese hábito, bendito Dios, puedan conectarse con Dios a través de la oración, porque es un peligro cuando nuestra mente está en doble pensamiento, claudicamos mucho, bendito Dios, andamos distraídos, bendito Dios, nos salimos de ese propósito, nos salimos de ese orden, pensamos cosas que no debemos de pensar, creemos cosas que no debemos de creer, aleluya, y comenzamos entonces a desviarnos, comenzamos a desenfocarnos, lo mismo que le pasó a Pedro, aleluya, cuando estaba en la barca, él estaba en el momento ahí enfocado de ir donde el Maestro, bendito Dios, pero cuando miró su mirada, aleluya, ahí entonces comenzó a hundirse, por eso que muchas veces nosotros, aleluya, cuando nos desenfocamos de la visión que Dios ha diseñado, aleluya, para nosotros comenzamos entonces a venguar, comenzamos a caminar para atrás, comenzamos a decaernos, nuestras fuerzas se van decayendo, aleluya, y ya no tenemos el mismo interés de antes, y es porque el enemigo ha venido a robar la palabra que ha sido sembrada, bendito sea el Señor, para siempre, aleluya, la visión de Dios para este tiempo, es que podamos reconciliar al hombre con Dios, conforme, bendito Dios a Romano 3.23, aleluya, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo vino, aleluya, para acercarnos al trono de la gracia, para limpiarnos, aleluya, para cambiar nuestro lamento en barrio, bendito Dios, para quitar de nosotros en los probios, bendito sea el Señor, aleluya, ¿por qué? porque nuestra relación estaba rota con Dios, aleluya, desde el huerto del Edén, mi alma alaba al Señor, oh gloria al Señor, para siempre, aleluya, cuando la, ¿cuál es la visión de la iglesia? yo te preguntaría a ti para este tiempo, la visión de la iglesia es que nosotros podamos llevar el evangelio a toda criatura, la visión de la iglesia es que nosotros podamos, aleluya, oh santo, aleluya, es preparar, aleluya, disipular, oh gloria al Señor, como dice su palabra en los evangelios, arrepentidos, y conviértase cada uno de sus pecados, eso es lo que el Señor quiere que nosotros llevemos en este tiempo, aleluya, oh Dios mío, que podamos llevar la palabra de aliento a aquellos que no tienen esperanza, bendito Dios, pero sobre todo, aleluya, que podamos obedecer a su mandato, porque Él ha delegado a nosotros como iglesia, mi alma alaba al que vive, para siempre, así como dice en su palabra en Hecho 1.8, pero recibiréis poder, aleluya, nosotros tenemos el Espíritu Santo, bendito Dios, ¿para qué? para que podamos llevar el evangelio a todas partes, mi alma alaba al que vive, para siempre, oh gloria al Señor, aleluya, nosotros hemos sido llamados, bendito Dios, para sanar, oh para restaurar, para libertar, aleluya, para alimentar aquellas vidas que están sedientas, que están hambrientas, aleluya, de la palabra del Señor, mi alma alaba al que vive para siempre, aleluya, cuando el pueblo de Israel, aleluya, dice en el verso 32, que cuando Moisés, aleluya, duraba para descender al pueblo, el pueblo se desenfrenaba, el pueblo se desenfocaba, bendito Dios, porque el pueblo quería ver a alguien ahí al frente, y muchas veces nosotros también, cuando Dios está en silencio, a veces pensamos que Dios se ha ido de nosotros, que Dios se ha apartado de nosotros, aleluya, y es que cuando ahí comenzamos nosotros a desagradar a Dios, muchos se apartan, muchos se van a otros dioses, aleluya, pero el propósito de Dios es que nosotros, en medio de cualquier circunstancia, podamos esperar en Él, aleluya, oh, gloria al que vive para siempre, aleluya, mi alma te adora y te alaba, Señor, bendito Dios, oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya, oh, santo es el Señor para siempre, dice aquí, hermanos y hermanos, oh, gloria al Señor, aleluya, oh, mi alma te adora, Jesús, oh, gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya, cuando vivimos enfocados en el propósito de Dios, tu vida va en aumento, ¿tú sabes por qué? Porque ahí estamos nosotros atentos a lo que Dios nos va a hablar, ahí estamos nosotros atentos a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ahí estamos nosotros atentos a agradar al Señor, cuando el Señor, aleluya, nos ha delegado una responsabilidad a nosotros y nos desenfocamos muchas veces, esa responsabilidad la ponemos a un lado, ¿por qué la ponemos a un lado? Porque estamos más pendientes quizás de lo que está pasando a nuestro alrededor, aleluya, y quizás no estamos pendientes a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, aleluya, oh, aleluya, cuando te desenfocas de la visión, aleluya, pareciera que Dios no está a tu lado, como te decía, ¿por qué? Porque ya no estamos tan prestos para escuchar, sino estamos agobiados en medio de la situación, estamos sencillamente siendo confundidos por el enemigo, aleluya, ¿por qué? Porque ya nos hemos desviado de esa encomienda, de ese primer amor, aleluya, oh, gloria al Señor, aleluya, y en estos días, amados hermanos, es normal que muchos de nosotros quizás hemos estado un poquito cabizbajos, yo hablaba con alguien muy especial a través de un texto, y este era el consejo, aleluya, nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que continuar, quizás antes de todo esto, yo te pregunto, ¿en dónde quedaste? ¿Cuál era la visión que tú estabas persiguiendo? ¿Cuál era el sueño que tú querías alcanzar en Dios? ¿Sabes qué? Es tiempo de que no, nuevamente nos reubiquemos, aleluya, es el tiempo de que nosotros volvamos, aleluya, y hagamos un esto, bendito sea el nombre del Señor, ¿dónde quedes, Señor? Recuérdame dónde quedé, ¿por qué? Porque tantas situaciones que están a nuestro alrededor, es posible que el enemigo haya cegado el entendimiento, es posible que el enemigo haya sembrado alguna cizaña, es posible que el enemigo no haya desviado, y no haya desenfocado, bendito sea el nombre del Señor para siempre, oh gloria al Señor. Cuando estamos desenfocados, la fe mengua, bendito sea el Señor, aleluya, hasta llevarnos muchas veces cautivos a la duda, y las palabras de Dios dicen que sin fe es imposible agradar al Señor. Nosotros sabemos a lo que Dios nos ha encomendado, nosotros sabemos que Dios nos llamó con un plan, con un propósito, que al tiempo de Él se va a cumplir, aleluya, pero está en nosotros si queremos avanzar, aleluya, está en nosotros si queremos, aleluya, tomar la responsabilidad, así como el apóstol Pablo, aleluya, nuestro mejor ejemplo, un hombre allegado, aleluya, un hombre, aleluya, que no miraba peligro, bendito sea el Señor, un hombre que no le importaba, aleluya, oh gloria al Señor, un hombre que no le importaba el peligro, bendito Dios, aleluya, es tiempo de centrarnos en la visión, es tiempo de enfocarnos, amados hermanos, ¿por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos la pasión que tenía el apóstol para llevar el Evangelio, es necesario, aleluya, que nosotros tengamos esa motivación, bendito Dios, aleluya, de seguir el camino, aleluya, es necesario que nosotros, bendito Dios, aleluya, tomemos la dirección del Espíritu Santo, aleluya, es necesario que nosotros tengamos la disposición para nosotros poder alcanzar los propósitos del Señor, el enemigo quiere debilitarnos, el enemigo quiere confundirnos, mi alma alaba al que vive para siempre, el enemigo quiere, bendito Dios, que nosotros nos enfoquemos en nosotros, que nosotros mismos llamemos la atención en nosotros, pero ¿sabes qué? No en nosotros, nosotros tenemos que estar enfocados en la visión para este tiempo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga aún en medio de esta crisis, mi alma alaba al que vive para siempre? Yo sé que como cuerpo de Cristo, no todos vamos a hacer la misma labor, aleluya, porque mis hermanos andan haciendo la labor, hay hermanos que están trabajando igual, aunque la pandemia está, bendito Dios, gloria al Señor, felicito, bendigo a esos hermanos, aleluya, pero quizá otros no han tenido o no estamos teniendo esa oportunidad, pero ¿sabes qué? Dios nos ha mandado a orar, nosotros podemos orar, aleluya, por los que están afuera, podemos orar por los que han perdido un ser querido, podemos orar para que Dios guarde los pastores, podemos orar para que Dios guarde los misioneros, podemos orar por muchas cosas, bendito Dios, aleluya, hay unos que están para llevar alimento, bendito Dios, hay otros que están para interceder, aleluya, hay otros que están, bendito Dios, para llevar la palabra, y eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo nos enfoquemos, porque verdaderamente, amados hermanos, nosotros no sabemos hasta cuándo, pero ¿se va a detener la obra de Dios? Porque no estemos seguros cuándo va a estar esto a la normalidad, no, porque ya debemos de ir buscando la manera de cómo nosotros podamos seguir, podamos salir de esta comodidad que no es tan buena, aleluya, por un lado es buena, pero por otro lado no es buena, porque si nos desenfocamos de la visión, y si andamos desenfrenados, aleluya, es un peligro, nuestra vida espiritual puede correr peligro, bendito Dios, aleluya, ¿por qué puede correr peligro? Porque nos podemos acomodar, oh gloria al Señor, y es un peligro estar cómodo, nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que caminar, aleluya, en la visión, y aunque ahora mismo no podamos hacer, aleluya, lo que quizás queremos hacer, pero en nuestro tiempo Dios lo ha de poner nuevamente, bendito Dios, aleluya, mi alma te adora para siempre, estamos en los últimos tiempos, gloria al Señor, y el enemigo está trayendo la distracción en todo lo que está aconteciendo, aleluya, con todo lo que está a nuestro alrededor, quiere distraernos, bendito sea el Señor, para siempre, pero está en ti, si te detiene, la palabra de Dios no está presa, nosotros aunque estemos en cuarentena, no estamos presa, bendito Dios, porque va a haber momento en el que tú vas a tener que darle una palabra de aliento a alguien, pero tú necesitas estar fortalecido, aleluya, tú necesitas estar enfocado, tú necesitas estar centrado, aleluya, ¿por qué? porque aunque sintamos nuestra carne, bendito Dios, los ataques que nos invadan, que nos persiguen, aleluya, ese peso del compromiso, el peso de la responsabilidad, aleluya, pero tenemos que estar enfocados para poder darle una palabra de aliento a aquellas personas, aleluya, que tienen miedo a morir y que saben que sus vidas no están arregladas con el Señor, en este tiempo han venido muchas personas a los pies de Cristo, aleluya, pero lo que yo le pido al Señor es que esas personas no hayan venido por miedo, sino porque ellos hayan entendido que han necesitado del Dios, que todavía ellos tienen la esperanza, que ellos pueden todavía, aleluya, ser tomados, bendito Dios, con propósito, como Dios tomó, Jehová tomó, aleluya, a Saúl en aquel tiempo, bendito Dios, las escamas cayeron de sus ojos, quedó como muerto, aleluya, oh, mi alma alaba al Señor, quedó ciego, bendito Dios, y Ananía tuvo que ir a orar por él, bendito sea el Señor, pero cuando este hombre se levantó de ahí, no fue el mismo hombre, aleluya, como tú y como yo, aleluya, en aquel día que dijimos, sí, te acepto, Señor, como mi salvador, aleluya, y aunque muchas veces nos deslizamos por falta del desenfreno, aleluya, pero el Espíritu de Dios viene y nos levanta nuevamente, cuando nosotros podemos reconocer que no hemos hecho las cosas conforme al orden de Dios, viene el Espíritu Santo y nos confronta, aleluya, y cuán amor nos ha dado el Padre, aleluya, que Él en su amor y su misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aleluya, nos da una nueva oportunidad, oh, gloria al Señor, qué lindo, amados hermanos, que nosotros podamos tener ese encuentro con Dios cada día, que cuando estamos en esta situación, bendito Dios, en la que estamos en dos aguas, bendito sea el Señor, en la que estamos indecisos, oh, gloria al Señor, aleluya, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, que nosotros podamos dirigirnos del Espíritu Santo, que podamos atender a las profecías de la palabra de Dios, aleluya, que muchas veces Dios está utilizando a sus profetas, pero también sabemos que van a venir falsos profetas, y ahí es donde nosotros tenemos, aleluya, que están enfocados en Dios para conocer cuando la palabra que se nos está dando no es palabra adulterada, bendito sea el Señor, porque Él no quiere que seamos engañados, pero para estos últimos tiempos va a venir el falso maestro, van a venir las falsas profecías, aleluya, y vamos a tener que estar, aleluya, enfocado en la visión de alcanzar a los perdidos, de levantar al caído, aleluya, oh, mi alma, alaba el que vive para siempre, ay, bendito sea el nombre del Señor, este es el tiempo, iglesia, de que nosotros, aleluya, nos levantemos con más fe, nos levantemos, aleluya, bajo el sustento y el amparo de Dios, aleluya, hay una visión, que es la visión de Dios delegada a la iglesia, bendito Dios, y es de que todos puedan, aleluya, conocer a Dios, y aunque no todos van a aceptarle, pero nuestro compromiso está con allá afuera, aleluya, con aquellos que no conocen, bendito sea el Señor, oh, nuestro compromiso está, en cuanto le dijimos, sí, en mi aquí, Señor, envíame a mí, yo iré, aleluya, y eso es lo que Dios quiere, aleluya, que nosotros podamos reconocer, si lo estamos haciendo de la manera, aleluya, en el que el Señor, bendito Dios, nos ha otorgado, aleluya, si nos vamos al libro de Mateo, mi alma alaba al Señor, aleluya, oh, gloria al que vive para siempre, capítulo 28, aleluya, versos 19 y 20, mi alma alaba al Señor, aleluya, para siempre, oh, Señor, yo bendigo tu nombre, aleluya, aleluya, como dice su palabra, el mandato divino, de la gran comisión, aleluya, nosotros tenemos un gran compromiso, amados hermanos, porque este evangelio, tiene que darse por gracia, aleluya, porque alguien oró por ti, bendito Dios, tú estás en el Señor, alguien oró por mí, que agradezco a mi madre, bendito sea el Señor, pero qué va a pasar, después que estamos, en el camino, que el Señor nos ha salvado, tenemos que comenzar, aleluya, a hacer lo que el Señor, nos ha mandado a hacer, y a ser discípulo, bendito Dios, a todas las naciones, bautizándonos en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, aleluya, porque es tan importante, nosotros, poder, aleluya, cumplir con el mandato de Dios, porque a Dios le agrada, la obediencia, aleluya, y cuando nosotros, estamos desenfocados, también desobedecemos, la palabra de Dios, porque, porque no hay un sometimiento, a su palabra, aleluya, porque cuando nos desenfrenamos, a creer, aleluya, a lo que nuestro pensamiento, nos dice, estamos dejando, las profecías de Dios, que son las que nos van a llevar, a nosotros, aleluya, a andar en un camino, de rectitud, mi alma, alaba al que vive, aleluya, por eso es tan importante, que podamos recapacitar, que podamos abrir nuestros oídos, aleluya, y comenzar, a hacer, lo que Dios, ha diseñado, lo que Dios, ha preparado, aleluya, oh gloria al Señor, mi alma, te adora, aleluya, oh mi alma, te alaba, aleluya, yo quiero leer, para terminar, bendito sea el nombre del Señor, para siempre, en el libro de Romano, en el capítulo 12, verso 1, al 3, aleluya, dice la palabra del Señor, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional, no os conforméis, a este siglo, aleluya, sino transformado, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cual sea, la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta, aleluya, estamos en este tiempo, en donde, la visión, se puede, escasear, aleluya, pero Dios, ha venido, en esta noche, a decirte, enfócate, en lo que Él, ha puesto en tus manos, así como hablaba, la pastora, aleluya, de que marchemos, hacia ese propósito, aleluya, ella quería despertar, a Dios, hablando a través de ella, de que nos diéramos cuenta, en qué posición, estábamos nosotros, aleluya, quizá yo estaba, en una posición dormida, no me daba cuenta, pero el Espíritu, viene donde mí, y me dice, ¿sabes qué? Transformado, no te conforme, aleluya, no te conforme, a este siglo, aleluya, sino transformados, por medio, de la renovación, de vuestro entendimiento, bendito, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y yo quiero darte la gracia, pueblo de Dios, yo quiero felicitar, de manera especial, aleluya, a todos los hermanos, misioneros, aleluya, que están haciendo, una labor hermosa, para la gloria, de Dios, yo he descubierto, algo, hermanos, y yo lo voy a compartir, con ustedes, no hay una cosa, más hermosa, que darle honra, a quien honra, merece, ¿ven? no hay una cosa, más linda, que usted poder, reconocer, aleluya, cuando alguien, hace algo, bien, no hay una cosa, más hermosa, que usted poderle decir, ¿sabes qué? Estoy orgullosa, o orgulloso, de ti, del trabajo, que tú has hecho, porque esto, da, una satisfacción, aleluya, verdad, en humildad, de que verdaderamente, las cosas, como Dios quiere, la estamos haciendo, no hay nada de malo, decir, estoy orgulloso, de mis pastores, estoy orgulloso, de mis líderes, estoy orgulloso, del trabajo, que están haciendo, mis hermanos, aleluya, que no quiero mencionar, pero ellos saben, porque no quiero, que los demás, que quizás no han podido hacerlo, se sientan mal, yo sé, que cuando nosotros, sabemos, el compromiso, que tenemos, y no lo llevamos, por alguna, o por otra razón, a veces nos afligimos, porque nosotros, sabemos, a lo que Dios, nos ha llamado, y, quiero dejarlo, hasta aquí, pero yo quiero, a ti, amigo, decirte, que primeramente, Dios te llama, para salvarte, que Dios, trazó un plan, bendito Dios, desde antes, de la creación, del mundo, para que, para que tú puedas, tener el privilegio, de decir, hoy, Dios me llamó, Dios me escogió, aleluya, así como nosotros leímos, bendito Dios, aleluya, aleluya, mi alma te adora, hay poder en Jesús, que el mismo Señor, escogió a Pablo, como instrumento, para llevar, aleluya, oh, gloria a Dios, a tantas personas, para el evangelio, yo quiero decirte, de parte del Señor, que también, pueblo, tú has sido escogido, como instrumento de Dios, para que, para llevar, la buena nueva, de salvación, para, para llevar, una función determinada, dentro del cuerpo, eclesiástico, cuando el enemigo, venga, donde ti, a decirte, que tú no estás haciendo nada, a señalarte, a juzgarte, sabes que, no te enfoque, en eso, enfócate, en el llamamiento, de Dios, enfócate, en agradar a Dios, enfócate, en la obediencia, enfócate, a hacer lo que a Dios, le agrada, enfócate, aleluya, en proseguir, aleluya, hacia la meta, mi alma, alaba al Señor, para siempre, como dice, en hechos, bendito Dios, que quiero leer, esa cita, mi alma, alaba al Señor, para siempre, yo estoy agradecida, de Dios, y yo sé que, le he fallado, pero también sé, que cuando tú, reconoces tu falta, y cuando tú, te humillas, delante del Señor, él es fiel y justo, para perdonar, tus pecados, bendito sea el Señor, para siempre, hermanos, amigos, es necesario, que, en este tiempo, nosotros, nos humillemos, y aprendamos, aleluya, a reconocer, que el poder, es de Dios, que la gloria, es de Dios, que él hace, como él quiere, con nosotros, que él pone, que él quita, aleluya, que estamos bajo, su voluntad, bendito sea el Señor, y que nosotros, en sus manos, somos instrumentos, para la honra, y la gloria, de su nombre, bendito sea el Señor, aleluya, o gloria al que vive, quiero ver, si encuentro, esta cita bíblica, bendito sea el Señor, para siempre, aleluya, que se encuentra, en segunda, de Timoteo, uno, nueve, y dice, por tanto, no te avergüence, de dar testimonio, de nuestro Señor, ni de mi, preso, suyo, sino, participa, de las aflicciones, por el Evangelio, según, el poder, de Dios, porque no me avergüenzo, del Evangelio, porque es poder, de Dios, y Dios nos ha llamado, a cosas mayores, que la que Jesús hizo, bendito sea el Señor, las ha destinado, de antemano, para ti, y para mí, gracias Padre, te doy, gracias, en esta hora, Señor, aleluya, porque tú me has permitido, llevar, esta exhortación, a tu pueblo, Señor, nos rendimos, delante de tu presencia, te damos la gloria, a ti Señor, te damos la honra, a ti Señor, en medio de cada circunstancia, Señor, te pido Dios mío, que tu Espíritu Santo, aleluya, esté ahí, para levantar al caído, esté ahí, para impartir fuerza, Señor, odio del cielo, clamamos a ti, en esta hora, Señor, y te decimos Dios mío, sé tú, con cada uno de ellos, sé tu Espíritu Santo, aleluya, con cada uno, de mis hermanos, en esta hora, Señor, mira aquellos que no te conocen, Dios mío, aleluya, oramos para que se han añadido, a tu iglesia, Señor, aleluya, oramos para que ellos puedan tener paz, Señor, oramos para que ellos reconozcan, aleluya, que sin ti no hay nada, que fuera de ti no hay nada, ay Dios mío, aleluya, que tú has venido en este tiempo, a decirnos, a nosotros, está quieto, y conoce, que yo soy Dios, aleluya, oh, que no hay justo desamparado, ni su semiente, que me diga en pan, aleluya, oh, que el ángel de Jehová, está con nosotros, que acampa a nuestro alrededor, aleluya, que tú tienes el control de todo lo que pasa, Dios mío, a nuestro alrededor, que nosotros solamente tenemos que darte gracia, que solamente tenemos que reconocer que tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor, aleluya, te damos gracia, Dios, porque tu palabra ha sido predicada, yo te presento cada misionero, aleluya, en donde quiera que se encuentren, Señor, aquellos misioneros que están en África, aquellos misioneros que están en la India, aquellos que están en Centro, en Sudamérica, Señor, aquellos que están en el Caribe, Padre amado, aquellos que están, Dios mío, aleluya, que quizás están enfermos, contagiados, Señor, oh, Dios mío, tú eres un Dios de pacto, tú eres un Dios fiel y verdadero, yo sé Dios mío, que tú no vas a permitir que ninguno de ellos, Señor, le falte nada, y si ha llegado el tiempo de ellos tener que haber partido contigo, Señor, yo sé que tú has estado ahí con ellos también, para recibirles, Señor, pero en esta hora te pido por cada familia, por cada hogar, Señor, por cada pastor de cada congregación, para que tú le des las estrategias, Dios mío, que ellos tienen que tomar en este tiempo, Señor, porque ellos no lo saben todo, Dios mío, aleluya, y ellos necesitan dirección, y ellos necesitan guianza de ti, Señor, ellos necesitan fuerza, Dios, porque muchos de ellos no están durmiendo, Señor, pero quizás no sea por el miedo, sino porque ellos quieren hacer tu voluntad en medio de este caos, Señor, por eso en el nombre de Jesús, Dios mío, te pido que seas tú fortaleciéndolo a ellos, que seas tú guardando, Dios, cada familia, cada hogar, Dios mío, nuestros hijos, a todos los que salen a trabajar, Señor, Padre amado, a los que están encarcelados, Señor, a los que están en los hospitales, a los niños, guárdalos, Señor, guarda su entrada, guarda su salida, Dios, desde ahora y para siempre, Señor, te damos gracia, Dios, porque qué hubiera sido de nosotros si en este tiempo no estuviera modificado en la roca, Señor, porque yo sé que hay muchos tristemente que se han apartado de la verdad, aleluya, que han echado por menos el llamamiento que tú le has hecho, Señor, porque han sido engañados, pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo inquietes donde quiera que se encuentre en esta hora, aleluya, para que tú lo confrontes, para que tú le dé una oportunidad, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, así es que doy gracias al Señor, si necesita la oración, escribe, y nosotros más adelante estaremos orando por las necesidades de cada uno de ustedes, aleluya, tengan paz en el nombre de Jesús, gracias amados hermanos, les amo, les extraño, nuestra vida no va a ser igual después que nos vamos a reunir, porque será un día de regocijo, de júbilo, aleluya, les extraño, todos los abrazos, les extraño sus besos, les extraño todo, pero Dios sabe hasta cuándo, en Él esperamos, en Dios haremos proeza, Dios le bendiga, Dios le guarde, y que tengan buenas noches, Dios le bendiga.